Esto no va a quedar así, la has viciado tronco complicándome la vida Ya nadie puede ayudarte, soy el final de tus días Al infierno voy a arrastrarte, vas a saber quién soy yo No hay quien me pare, no, este es tu último escalón Aunque sea tarde para aprenderlo, ha llegado tu momento, maldito el amor De una vida nueva y tú no estás en ella Veo mi vida, ¿quién hay? Tú no estás en ella Veo que el sol entra en mi vida De una vida nueva y tú no estás en ella Veo mi vida, ¿quién hay? Tú no estás en ella Veo que el sol entra en mi vida Me haces un año, tío, esto no va a quedar así Las viciado tronco complicándome la vida Ya nadie puede ayudarte, soy el final de tus días Al infierno voy a arrastrarte Gracias a los tansores, invitamos a la parte de la parte de la segunda. First hit.